Deseo también con mi sometimiento rendir un homenaje a todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por su gran contribución a la noble causa de la paz nacional. Deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo palivista de 14 años, a mi pequeña bailarina de indientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. Bueno, la primera pregunta parece que es obvia y es porque después de muchos meses de haber guardado tanto silencio, pues por fin ahora decidí hablar en primer lugar. Entonces es una pregunta como en dos sentidos. ¿Por qué tanto silencio durante tanto tiempo cuando todo el mundo ha hablado de usted, cuando todo el mundo muchas veces pone cosas en boca suya y se habla de todo lo que hace y usted no dice nada? Como muy callado. Y ahora va a hablar un poco. Bueno, yo siempre había decidido guardar silencio porque yo considero que si me pongo a explicar, a dar explicaciones de todo lo que se me acusa y de todo lo que se dice de mí, sinceramente no tendría tiempo para dar todas esas explicaciones. Bueno, empecemos hablando por uno de los temas más recientes en los cuales se ha visto involucrado y es en concreto el problema de las masacres. Es tal vez una de las últimas indicaciones en las cuales aparece su nombre. ¿Qué tiene usted para decir sobre eso? Somplos Tito, Cristo un mito, decadencia, agua esencia, sutileza, referencia, exorcismo, shimeón, dominión, mago hechizo, persistencia, en ritos de exo, tarda una llave, en la libre excelencia, un santuario, piedra, dios, referencia, es tu herrao, de opulencia, sucios ritmos, tlica, click, suena, es la glock, agraviada situación, en la frente tiro dos, bang, bang, oculto en cada verso y las balas suenan, bang, for your shield, en tu cara escupo talismán, en carneto dos y un tres, perdurado es el seis, con trescientas veces el tres, el resumen, el demonio, en tu cielo, ya no huyas, es real, agraviada situación, en la frente tiro dos, bang, bang, soy violencia talismán. Esta es la entrevista inédita que nuestra directora Yolanda Ruiz le hizo a Pablo Escobar un día de agosto de 1988 y la oímos aquí en RCN Nuestra Radio. En el siguiente segmento se le pregunta por los diálogos con la guerrilla y la extradición, temas que eran muy de ese momento. Gracias. Gracias. Gracias.